¿Aprender algo nuevo? ¿Que la eutanasia es un derecho? Sí, lo es. Yo, la verdad que no lo... Pues, que sepa que en España se aprobó. Sí, sí, lamentablemente, igual que el aborto, ¿no? Como en muchos países europeos. Claro, lamentablemente, lamentablemente. Es decir, estamos ante la defensa de la cultura de la vida o ante otra cosa. No, de la vida, de la vida. Vamos a ver. Nos estamos suicidando, sin lugar a duda. Ahí están los datos, ¿no? El suicidio demográfico. ¿Quiénes van a pagar nuestras pensiones? Pues, vete a saber. No se sabe, ¿no? ¿Por qué? Pues, no, no se sabe. La cuestión cultural. Los que vienen, teóricamente, a pagar nuestras pensiones, según la izquierda, ¿no? La inmigración, que tú dices que van a seguir viniendo oleadas de inmigrantes ilegales y demás, que no se puede frenar por las tiranías o las dictaduras, pues, además, son incompatibles también con nuestro modo de vida, en muchos casos. Y te lo digo yo, que yo soy un inmigrante. Me viene a la mente la película Scarface con Al Pacino. La película Scarface con Al Pacino empieza, la primera escena empieza con esa invasión, digamos, de barcazas de Cuba a Florida, utilizadas por Fidel Castro, un gran pro-hombre de la izquierda, utilizada por Fidel Castro para vaciar sus cárceles. Uno de ellos era Scarface. Un delincuente, un asesino. Sin embargo, su madre estaba en Cuba, estaba en Florida, y su madre era una trabajadora, y era una inmigrante legal. Y cuando Scarface va a la casa de su madre a visitarla, su madre le da una charla y lo echa, porque le dice, tú estás tirando por tierra todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros para trabajar en este país. Algo parecido está pasando también, y yo creo que es importantísimo tener en cuenta esto que es la cuestión cultural.